La situación continúa tensa en la carretera central porque ayer se frustró nuevamente el diálogo y encima ahora están exigiendo los transportistas que los vacunen primero. Ahí estamos viendo en pantallas a nuestros compañeros. Por un lado tenemos a Yulisa Rivera que se encuentra en el kilómetro 15 de la carretera central, en realidad bastante cerca, en Ate. Hasta ahí se encuentran los bloqueos y esto está por supuesto perjudicando el abastecimiento en el mercado de frutas en donde se encuentra nuestro compañero Luis Vargas. Empezamos con Yulisa para que nos cuente la situación en este momento en la carretera central. Buenos días, Yulisa. Pamela, Claudia, buenos días. Así es, el día de ayer nosotros encontramos el bloqueo en el kilómetro 11. Sin embargo, el día de hoy empieza este bloqueo en el kilómetro 15 de la carretera central y en nuestro camino hemos encontrado estos residuos de llantas, pues al parecer durante la madrugada han realizado la quema de estas llantas. Asimismo, este lugar se ha vuelto un paradero de mototaxis, así como también de taxis colectivos que están cobrando 5 soles hasta Santa Clara. Aquí están aprovechando los mototaxistas y también el transporte informal. Y asimismo, el día de hoy, en este cuarto día de paro indefinido de transportistas, está afectando seriamente a los vecinos de Hualcán, Chosica, pues están teniendo que caminar largos tramos para llegar a su destino. Vamos esta mañana nuevamente a conversar con estos vecinos para que nos hagan sentir su malestar. Son cuatro días que han tenido que despertarse desde muy temprano para llegar a su centro de trabajo. El día de ayer, por ejemplo, hemos estado aquí, Claudia, Pamela, y hemos escuchado varias historias de enfermeras, de trabajadores de la salud que no han podido ingresar a su trabajo porque no había movilidad para que ellos lleguen hasta esos lugares. Vamos a conversar con el caballero que está aquí. Buenos días, caballero. ¿Esperando algún vehículo? Así es, estoy esperando un vehículo. ¿De dónde usted viene? No, voy a ir a Santa Clara nomás. ¿A Santa Clara? ¿Aquí cerca nada más? Sí, cerca nomás. ¿Usted ha tenido que despertarse temprano? ¿Ha caminado cuánto tiempo? De hecho, tenía que caminar para salir temprano. ¿Cuánto tiempo ha caminado? No, todavía no camino. Recién he salido porque estoy de gloria. Recién está saliendo. Ok, caballero. Entonces, se va hasta Santa Clara. ¿Ya sabe cómo va a llegar hasta ese lugar? Estoy esperando un amigo que va a venir con su moto. Le va a dar una jalada, entonces. Bueno, tiene esa posibilidad, entonces. Muy amable, señor. Aquí el señor está esperando un amigo, entonces, para que pueda llevarlo a Santa Clara. Y miren el caos que se está formando aquí. Las mototaxis se están aquí aprovechando esta situación. Los taxis colectivos. Y también es muy peligroso, Claudia y Pamela, aquí porque la pista está llena de residuos, basuras, llantas. Y todas las personas tienen que atravesar estas dificultades. Acá ocurre un accidente aquí porque las mototaxis se meten. No respetan nada y están tratando de... Miren, miren, miren ese lado por allá. No hay ningún efectivo ahí que pueda ir colocando orden. Nuevamente, el día de hoy, Claudia y Pamela, no hay policías. No estamos observando la presencia policial ni militar en este punto, que es muy importante. Por favor, muestra también este vehículo, este bus de transporte público que está atravesado en esta vía, pero le han roto todas las ventanas, le han bajado la llanta, le han reventado y ha quedado aquí. Vamos a acercarnos. Qué pena. Para mostrar a nuestros televidentes cómo ha quedado esta comunidad. Qué pena porque hay empresarios afectados ahí. Pero con mucho cuidado. Corredores, corredores, corredores. Son empresarios afectados. Aquí está el vehículo. Lamentablemente, son ventanas de ambos lados. Prácticamente han destrozado esta unidad de la línea TUL 4, que hace la ruta de Villa María del Triunfo y ATE. No está el conductor con manuja. Acá está. Caballero, buenos días. ¿Cuándo fue usted atacado por los transportistas? ¿Cuándo fue atacado usted? Dos días estoy acá ya. Dos días. ¿Dos días usted atacado? ¿Cuánto fue atacado? Dos días, pero dos días. Hace dos días. ¿No puede salir? No, aparte que le bajó mi llanta y... No se puede, pero ya ojalá que le hagan hoy día a cambiar mi llanta para poder movilizarme. Ajá. ¿Y le han aburrido a usted? No, no, no. Todo al vehículo. Como está viendo, lo que han hecho el vehículo. Pero a mí no... ¿Y a quién pasajeros? No, los pasajeros se bajaron, pero ya... Ajá. Solo, pero que los pasajeros bajaron ahí recién en el noche. Claro, por ejemplo, han destrozado todas las ventanas. Aquí hay una inversión que usted va a tener que realizar y reparar el vehículo. Ya, no queda de otra. Tenemos que arreglar el vehículo. Ya, eso se encarga la empresa, eso ya. ¿Usted, usted como transportista, ¿apoya este paro? Claro, pero que el combustible está demasiado subido, como está viendo, ¿no? Aunque lo hayan atacado así. Claro que sí se apoya. Aunque lo hayan atacado, ¿usted apoya entonces esta situación? Claro, son cosas que pasan. Todo vuelve así, ¿no? Y tiene que siempre... La mentalidad me tocó perder, como dice, los bonificados, pero... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, Julissa... ¿Era quedado parado aquí en esta zona, Claudia? Sí, Julissa. Sí, la asesoría. Lo que parece en todo caso es que el señor está como que resignado, no tiene que aceptar. Porque hay un gremio ahí que es todopoderoso, que ha decidido que justo en medio de una pandemia, cuando más se necesita salir a trabajar, pues se vayan a un paro. ¿Y quiénes salen perjudicados? Tenemos choferes como este señor que ya tiene dos días sin percibir ningún ingreso y encima atacan el vehículo. Y el señor tiene que decir, bueno, pues sí, estamos de acuerdo. Porque, ¿qué pasaría si él se pusiera en contra del gremio? Seguramente habría represalias, pues, como ya las hay. Ya estamos viendo. Esas son las consecuencias. Y el problema es que el diálogo está entrampado. Hasta ayer por la noche hubo una reunión y tenemos acá información de RPP que da cuenta de las declaraciones de Javier Marquez, que es el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga. Ha dicho que ellos no han roto el diálogo, pero que ha calificado de pobres las propuestas del gobierno para levantar la huelga. No se ha llegado a ningún acuerdo y hemos tenido que abandonar violentamente la sala ante la burla de la propuesta y del acta que pretendían que firmáramos para que levantáramos el paro. Y es que están exigiendo cosas que no están en manos del gobierno, ¿no? El tema de los peajes. Hay concesionarios que son privados y que dependen de determinados contratos que no pasan por las manos del gobierno necesariamente, ¿no? Y lo que también están sumando ahora a sus reclamos es la vacunación, ¿no? Están bloqueando la posibilidad de que lleguen los camiones con oxígeno a las diferentes regiones que lo necesitan y encima están pidiendo que los vacunen. De verdad que es increíble lo que está pasando. Ya tres días en esta situación. ¿Qué es lo que tú estás viendo en este momento, Yulisa? Claudia, Pamela, bueno, continúo haciendo este recorrido y encuentro, por ejemplo, estos bloques de concreto que han colocado aquí en medio de la vía algunas piedras, enormes piedras también, que por cierto hemos encontrado en la carretera. Este es un lado de la vía y del otro ya estamos viendo que hay vehículos en la carretera central que están varados y otros también que están apoyando este paro. Y por supuesto, a propósito, se encuentran aquí en el kilómetro 15 de la carretera central. Nos vamos hacia un lado, Claudia, Pamela, nuevamente, para recoger el testimonio de las personas afectadas por este paro indefinido. A ver, vamos a conversar con la señorita. Buenos días, ¿ustedes de dónde camina? Del canto. ¿Cuánto tiempo ya está caminando? Desde las 5. Desde las 5, ahora tiene que despertarse más temprano. Sí. ¿Le ha dado alguna solución quizás para que usted pueda entrar un poco más tarde al trabajo? Tolerancia. ¿Qué tolerancia? ¿Cuánto tiempo? De tres horas. Ok, bueno, por lo menos entonces están tomando sus precauciones. ¿Hasta dónde usted va a caminar? Hasta la fina de gloria. ¿Cuánto tiempo está de acá? ¿Cuánto tiempo cargó? ¿Cuánto tiempo caminando? Ya vengo este, media hora por ahí. Media hora tiene para caminar todavía. Falta todavía. No le queda de otra. Muchas gracias, señora. Tiene que caminar media hora y eso que ya ha caminado ya un tramo ya bastante largo, se ha tenido que despertar muy temprano, mucho más antes que un día normal. Pero debido a este paro han tenido que cambiar su rutina. Caballera, buenos días. ¿Desde dónde usted está caminando? De brazos se va yo. ¿Cuánto tiempo es eso? Está cerca, pero igual tengo que ir pasando Santa Clara. Y la verdad que incomoda todo esto, pues no solamente por, no nos deja trabajar, sino que el gobierno no hace nada. Estamos en contra de los contactos. Son cuatro días que usted prácticamente está atrapado por aquí. ¿Cómo? Son cuatro días que usted aproximadamente está atrapado. Sí, 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 es el martes. Es el martes. Martes, y no hasta cuándo terminará, pero de verdad le falta autoría al gobierno para que se lo hiciera. ¿Usted qué diría? ¿Apoya o no apoya el paro? Hay formas de reclamar. Hay formas de reclamar. Si vamos a reclamar de esta manera, no, perdón. Hay personas inocentes que se están perjudicando. Pero sí, todo se puede apoyar, pero simple y cuando no afecta a otras personas. Muy bien, señor. Muchas gracias. Continúe con su camino, por favor. Bueno, muy cierto lo que dice, ¿no? Hay formas de pedir, hay formas de mostrar nuestro reclamo, nuestro malestar. Y bueno, el señor ha sido bien claro en su posición. Vamos a conversar con otras personas. ¿Qué tal? Gracias, el caballero. ¿Usted apoya entonces el paro también? Apoyamos 100%, muy caro todas las cosas, no se puede vivir. Ese presidente ahí metido en el Congreso. ¿Usted es transportista? No, no, voy a trabajar caminando. ¿Hasta dónde? Huachipa. El caballero está apurado para llegar a su centro de trabajo, pero bueno, está molesto también. Y así vamos a encontrar a muchas personas fastidiadas por esta situación. Mire, por favor, muestra esta enorme roca que está aquí en medio de la vía. Es enorme. La que está acá. Está notiendo de alguna u otra manera, en este caso, el pase de los mototaxistas. Y así vamos a encontrar, más adelante, también vamos a ver muchas piedras que han puesto en la carretera. A ver, ¿qué tal? Buenos días. ¿Desde dónde viene usted caminando? Desde Chaclacay estamos caminando, señorita. ¿Cuánto tiempo desde allá acá? Cuatro y media he salido. No hemos llegado todavía. Tenemos que llegar más o menos a Huachipa y tratar de llegar al trabajo. ¿Hasta dónde se va? Hasta Gloria, hasta la fábrica Gloria, pues tengo que ir a trabajar. ¿Y a qué hora usted ingresa? Nos están dando tolerancia hasta las nueve y media y bueno, pues para poder llegar temprano al trabajo. Sí, claro. Por lo menos le han dado esa tolerancia en su trabajo. Pero usted, ¿qué opina sobre esta situación? Está terrible porque no se ponen de acuerdo. Y nos perjudica todo lo que vamos a trabajar, pues señorita. No podemos llegar al trabajo. Más que nada, por lo menos deben ponerse de acuerdo. Y bien a ver, señorita. ¿Ha cambiado su rutina? Por ejemplo, despertarse más temprano. Exactamente, porque yo normalmente salía a las seis o seis y media para llegar a las ocho, porque a las ocho es hora de entrada y no, ahorita estamos. Muchas gracias, entonces espero que llegue a tiempo a su trabajo. Sí, Yulisa, se repite esta historia. Ayer hacíamos... Sí, Yulisa, se repite la historia. Las personas están tomando sus precauciones, tienen que hacer doble sacrificio, despertar mucho más temprano para poder llegar a trabajar. Lo importante de esto es que, por lo menos, de las historias que estamos recogiendo, es que se entiende y hay tolerancia para muchos porque son tramos larguísimos los que se tienen que caminar. Seis con dieciséis de la mañana y no vemos tampoco policías que puedan estar en la zona. Y bien dice el señor, las formas son importantes. Ayer, mientras nosotros caminábamos y recorríamos esta parte de la carretera central, una persona denunciaba que había sido asaltada en uno de los paraderos. Y es que esta situación no puede abrirle la puerta a otro tipo de escenarios donde doblemente las personas que intentan llegar a trabajar se vean afectadas. Esperemos que hoy finalmente se pueda llegar a una mesa de diálogo, que tenga un acuerdo que pueda ponerle fin a esta situación porque todos nos vemos afectados. Y nos vamos a ir a otro escenario gracias a...